Hoy hay que hablar de artistas, señores, porque ya saben que son bien cuidadosos con lo que le llaman su fanbase, pero los de Selena Gomez son aguerridos, son fieles de verdad. Fíjense que Francia Raiza, que es la hija del cucuy de la mañana para nuestros amigos de Los Ángeles que lo escuchan, es la amiga de Selena Gomez que le dio el riñón y que luego se peleó con ella. Está recibiendo esa chica amenazas de los fanáticos porque el comentario que más le afectó fue cuando le dijeron ojalá que le arranque en el riñón que le quedaba. Y es que recordemos que Selena y Raiza tuvieron un problemita cuando Selena dijo que Taylor Swift era su mejor amiga en la industria y Raiza le comentó que interesante con mucha ironía. O sea, Raiza estaba molesta porque Selena Gomez dijo que tenía otra mejor amiga que no fue ella. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible que tu mejor amiga sea Taylor Swift cuando quien te dio el riñón soy yo? A ver, no tiene que dar sin esperar nada a cambio. Exactamente. Bueno, como que dividió opiniones. Yo sinceramente creo que el molestarse por un comentario como ese estaba un poquito inmaduro. O sea, que todos tenemos muchos amigos independientes y en diferentes grupos, ¿no? Así que... Claro. Y hay que hablar de los fans de Selena. O sea, son los mejores fans de la misma vez. Fuerte. No amenacen la vida de nadie, por favor. Sí, no, por favor. Y mucho menos la parte de la salud. Exactamente. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Gracias.